Luego de la aplicación de organismos genéticamente modificados para servir alimentos, un maniático hombre aplica este principio en él mismo, obteniendo fuerza y habilidades sobrehumanas, además de una gran inteligencia para someter al mundo a una dictadura, que solo un valiente chico podría evitar. ¡Se acabó Bob! ¡Alto ahí loca! El episodio se titula El hombre que creció demasiado para Hispanoamérica, mientras que en sitios más originales Himanjo grew too much, haciendo referencia a la novela policiaca de 1922 y Man Who knew too much, del escritor G.K. Chesterton. También a las películas de 1934 y 1956 que comparten el mismo título. Este es uno de los capítulos que marcan un antes y un después de la partida de Edna. En la intro vemos al pobre Ned ser llevado por un demonio. Posteriormente aprendemos cómo se formaron los continentes y también los volcanes, que lastimosamente no duran mucho, ya que un meteorito Mou se impacta con la Tierra. El episodio comienza en la escuela primaria, retomando el tema de los planetas, con información muy antigua. Ya tienen imágenes más claras, pueden verla incluso desde una tableta. Lisa ya tiene una lección preparada que habría cubierto este tema mucho mejor. Básicamente le está diciendo a la maestra que haría mucho mejor su chamba. De pronto escuchan fuertes ruidos, como si fuese una estampida. Del miedo Rafita come pegamento, y se debe a que... Los pibes corren como locos hacia la cafetería, incluso Mary y sus amigos. Willy trata de ocultarse, sin embargo, solo hay lugar para uno, y se lo cede a su amado trapeador o trapeadora, Heddle. No le queda más que esperar su fin, y tomar un trago con la canción principal de Titanic, My Heart Will Go On The Fondo. Descanse en paz, Willy MacDougall. Otros cuantos llegan dando saltitos. Lisa le dice a su hermano que ya se chingó seis tacos. Según Whitman, si algo es sagrado, el cuerpo humano es sagrado. Lo que no le importa, sigue comiendo. Eso sí, nadie toca las verduras. Han sobrevivido otra semana, así que para el refri. Están genéticamente modificadas, así que aguanta mucho. Al igual que las gelatinas, que mencionan el episodio final de MASH en 1983, y las Olimpiadas de Atlanta de 1996. Luego Marjorie conduce en chinga con sus crías. La placa de su auto es el código de este episodio. La pelipicuda quedó intrigada con lo que le dijo la cocinera, así que investigó y más de la mitad de los vegetales vendidos en el país son genéticamente modificados y se desconocen los efectos que podrían causar. Nada más que por las prisas de su madre, se le cambió la pantalla a una parodia de Clash of Clans. La tarjeta de crédito de tus padres tiene un cargo de 20 dólares. Carga prisa por llegar a la iglesia. Helen está anotando a los voluntarios de primavera. En cinco minutos, las tareas buenas se habrán tomado. Para su mala suerte, debe detenerse en un semáforo. Y peor tantito, el viejo Barbón Jasper cruza con mucha calma. Y cuando está por terminar, mete un poco de suspenso. Ya mejor le acelera. Solo que el retraso bastó para que tomaran casi todas las actividades. Solo queda el de consejera de adolescentes. Tiene que pedir promesas de abstinencia. Y asegurarse de que los chicos firmen. Decirles que no hagan cosas es trabajo de Ned. Sin embargo, se ha inscrito con Edna a clases de tango. Era la única forma de evitar la cata de vinos. Le dice que no se sentirá cómoda hablando de ese exo con los pibes. En resumen, solo debe decirles que Dios quiere que no hagan caso a lo que le hace que pasen sus cuerpos. Ya sus hijos han hecho la promesa. No tendremos c***o hasta casarnos. Uno con el otro. Sus lecciones de salto dan buenos resultados. Unos días después, Marjorie se presenta con los pibes. Diciendo que les hablará de algo maravilloso y hermoso. Hablar de cosas hermosas hace que Jimbo Bimbo le pida lengua a su novia. Se andan tragando frente a la señora Simpson. La escuela primaria realiza una reunión urgente. Pero antes de comenzar, Skinner pregunta a quien llegó por las galletas gratis. Porque ya no darán. Casi se bomero con ellos. La más entrometida de los estudiantes citó a esta reunión para discutir sobre el menú. Se trata de Lisa. La cafetería sirve OGM. Organismos genéticamente modificados. Para dejar claro de qué se trata, Skinner reproduce el primer video que le salió al investigar el caso. Inicia con lo que más aman los científicos. El dinero. Y así ha sido siempre. No hay que mirar más atrás de los antiguos mayas. Quienes hicieron híbridos de animales y plantas en un profano experimento. Que ahora se ha convertido en un hotel que cobra 30 dólares por el valet de estacionamiento. Los mayas nos escucharon a sí mismo. Y hoy jugamos con nuestro destino usando retrovirus para así crear a los llamados superalimentos. Estamos condenados a repetir un evento que destruyó a toda la humanidad. La respuesta está en tu boca. Bueno, bueno. El video parece muy poco científico. También sale la actriz y comediante Jenny McCarthy apoyando lo dicho. Lisa les pide que esperen. Hará una mejor investigación. Mientras tanto, nadie debe crearse una opinión. Debe darse prisa. No tienen mente propia. Así cae la noche. Y Lisa retoma el discurso. No deben prohibir categóricamente los organismos genéticamente modificados. Resisten plagas, enfermedades y sequías. Es posible que terminen con el hambre en el mundo. Hay que dársela a los pibes pronto. ¡Ya me adelanté! El cambio de opinión sobre estos alimentos fue tanto que se instala un buffet genéticamente modificado. Primero Lisa estuvo en contra. Luego, cuando vio un video que condenaba esta comida, estuvo a favor e ignoró lo que había leído antes. Ya no sé si solo quiere estar llevando la contraria. A menos se siente robot con comida tan futurista. Una mujer se acerca a Lisa para invitarla a ella y a su familia al campus de investigación de Monsarno. Ojalá tengan una estatua del fundador para ponerle un sombrero chistoso. Y así lo hace. Se siente todo un pillo. La doña les da un recorrido. En ese centro de investigación, tratan de cambiar al mundo una molécula a la vez. A Marjorie eso se le hace poco. Tardarán demasiado. Así que les ordena que ahora serán tres moléculas a la vez. Lo que significa más trabajo. Les han arruinado el día. A Lisa le agrada ver una corporación que se interesa en las personas. Ya pusieron fin a la tonta idea de que la compañía es mala en alguna forma. Es momento de que conozcan al científico en jefe, Bob Patiño. Doctor Bob Patiño. Médico o con doctorado. Doctorado. Los dejar encerrados con Bob para que charlen. Ya se está comenzando a preocupar Bart. Pero no tienen por qué alarmarse. De pronto se le cae la piel de la cara. Que Maggie quiere usar como chupete. Retoma que no tienen de qué preocuparse. Técnicamente sigue prisionero. Barty le pide que se apure a contarles cómo llegó ahí. Resulta que la idiotez de las matrículas lo volvía loco. Y cuando pidieron sujetos para experimentos. No dudó en ser voluntario. En serio se estaba volviendo loco. Su trabajo era asegurarse de que las pruebas no fuesen muy dolorosas para los monos de ensayo. Los muy malagradecidos lo electrocutaban. Aunque no sé si lo hacían a propósito. Escribió sus resultados y pasó de sujeto a científico. Mírenme, soy Bob Patiño. ¡Ay, Bob Patiño! Casi toma ácido fosfórico. Un sorbo le habría hecho un agujero en el estómago. Algo que no le interesa. Así que cita a hojas de hierba de Whitman. Lo que Lisa estaba leyendo el martes de tacos. Siempre fue el pétalo de rosa que vio flotando sobre el pantano que son los Simpsons. Lo que ofende al resto de la familia. Incluyendo a Maggie. En fin, el jefe de científicos debe volver al trabajo. Una mazorca tomó conciencia. Pregunta por qué. Antes de que se vayan. Les pide que vuelvan a visitarlo. Pueden seguir hablando de Whitman. Y Homero puede disfrutar de las obesas ardillas del campus. Solo que no conoce la palabra obesas. No parece que vayan a volver. Durante la cena, Lisa tiene alucinaciones de Bob viéndole ser visitado. Así que le pide permiso a su madre. Algo que moleste al barto. Trató de aniquilarlos. Aunque, siendo honestos, solo trató de aniquilarlo a él. Además se rehusa a pensar que una mente que piensa como ella sea mala. Su madre responde que las partes de esa mente que no son malas son por lo menos pretenciosas. Seguramente están hablando sobre Lisa. La discusión lleva a que Homero desea llevarla. Y vuelve a una buena clase de psicología en ese campus. Aunque su esposa le aclara que era un seminario sobre acoso. Pasamos al taller de abstinencia de March. Solo que antes, se prepara con títeres de dedos. No habían tenido de esos en esta iglesia. Desde que el reverendo Brogan fue arrestado. ¿Qué habrá hecho el reverendo Brogan? La cuestión es, que al llevar a cabo su acto. Que hace referencia a la película Fast Times a Richmond High. La mayoría no para de reírse. Por lo que menciona, que hacer con chicos hostigosos. No más que cuando la marionetita intenta alejarlo, se quedan pegados. Y parece que la situación escala a otra cosa. Ah, ¿puedo llevarme uno de esos títeres a casa? No le voy a hacer nada. Lizzie y Bob canta mientras hacen una mezcla entre papas y tomates alterados. Para crear una pequeña monstruosidad que se envasa sola. Esa es su primera risa no malvada en años. Muy divertido y todo. Pero necesita saber si está planeando vengarse. Pero ya no. Mejor que coma malvaviscos. Con la compañía de Homero, que ya se acabó los chocolates. Por la noche, su esposa está nerviosa por lo de sus seminarios. Los adolescentes no controlan sus impulsos. Según el homo, por eso no hay presidentes adolescentes. Y que no se confunda. No quiere decir que pierde su tiempo. Es decir, no solo es suyo. Pierde el tiempo de todos. Pero así es la iglesia. Lo que provoca que se enfade. Si a los ojos brillan mucho. Perdón. Pasamos a la iglesia. Que claramente indica. Que si quieres usar el baño. Vayas a hamburguesas, Krusty. Según muy enojada. En su siguiente sesión lleva a Homero. Lo hizo para demostrarles. Que se abstuvieron por dos días enteros. Les impresiona que solo sean dos. Echando a rodar el ratoncito en sus cabezas. Piensan que apenas hace tres días. Ellos dos hicieron la mancha con dos espaldas. Ya han enfadado a Homero. Si no toleran la imagen. De sus cuerpos como Dios los trajo al mundo. Jamás debieron venir a ese sótano. De este santo lugar. Al abrazar a su esposa. Haz que a los adolescentes. Gritan que prácticamente lo están haciendo aquí. Así como los títeres de dedos. ¡Firmaré la promesa! ¡Solo saquen sus gordos traseros de mi cabeza! ¡Como es! Va a persevado al museo. Ha creado 5.000 patentes. Así que tiene una hora de libertad. Vigilada por dos guías desarmadas. Quienes reclaman que el bloque tenga su propio boleto. Responde que tiene membresía familiar. Así que si ese bloque es su hijo. Debe darle un beso. Ya puede seguir con su camino. Acompañado de Lisa. De repente una estructura está por caer sobre ella. Así que se lanza el rescate en un acto heroico. Lisa podría estar solo agradecida. Pero es más importante preguntar cómo logró aguantar tanto peso. Y la respuesta es que además de modificar verduras. También se ha estado modificando a él mismo. Ha cambiado su ADN. Al principio solo un poco. Agregando maíz para iluminar su cabello. Pero ahora tiene la suficiente fuerza para romper sus cadenas. Y mandar a volar a ese enorme bloque. Que lastimosamente cae sobre Juan Topo. La razón por la que está en el museo. Es que ahí se encuentran genes de genios. La columna vertebral de Washington. Las cejas de Einstein. La tenacidad de Florence. Será el más sabio y fuerte maniático. Que haya traído la bendición de una dictadura al mundo. Se acabó Bob. Bob regresa a la lanza del Homo Erectus. El barto ha llegado al rescate. Solo que el nombre Homo Erectus le causa mucha gracia. Bob le pide que se detenga. Prometió no hacerle daño. Eso gracias a Lisa. Nada más que lo hizo por su madre. No obstante tiene ADN de hongo zombie hormiga. Ya la menor provocación podría enloquecer. En eso una familia le pide tomarles una fotografía. Luego otra de respaldo. Otra porque cree que cerró los ojos. Y otra con la cámara de su esposo. Ya lo tienen harto. Todas las fotografías son feas. Porque salen ellas. Eso le da la oportunidad a los pibes de escapar. Les lanza una escultura. Y como es un malote. Toca un cuadro. Para que la doñita llame a la policía. Solo que para el jefe. Tienen problemas más grandes. Deberían haber adolescentes calenturientos en la calle. Pero en su lugar. Alguien les hizo firmar. Una promesa de abstinencia. Y algo se traen con los títeres de dedos. Muy cerca pasan corriendo los carajitos. No podrán escapar de Bob. Con su habilidad de saltamontes. Y sonar de ballena asesina. Se lanza macabramente sobre ellos. Y logra atraparlos. A lo que le proponen. Antes de que lo suelte. Aventarse una cancioncita. Y así lo hace. Lo que da tiempo a que lleguen sus padres. Como se atreve a torturar a sus hijos con Mozart. Están aquí para detenerlo. Con la ayuda de los adolescentes. Si vencen a ese loco. Los liberará de sus promesas. Y les enseñará otras formas. De no embarazarse. Creo que ya estoy súper embarazada. Esa es una de ellas. Los adolescentes se van sobre Bob. Pero no son capaces de frenarlo. El pobre Karni queda atrapado en sus mandíbulas. Liz interviene citando a Whitman. Esto es lo que vas a hacer. Ama a la tierra. Y ama al sol. Y a los animales. Desprecia las riquezas. Defiende a los estúpidos y locos. Con esto basta por hacerlo recapacitar. Antes de irse. Le pide a Lisa escribir una novela autobiográfica. Y se lanza al agua. En una caída muy muy dolorosa. El jefe trata de subirle el ánimo. Diciéndole que su amigo siempre será parte del agua potable. No obstante. Bajo el agua recuerda que se puso branquias. Ned y Edna tienen una gran noche. Poniendo en práctica las clases de tango. Lo que lamentablemente solo ocurre en su mente. Es en aquí. Al igual que el episodio 3 de esta temporada. Son claras señales de la partida de Edna. Junto a su voz en el idioma original. Marcia Wallish. Extraño esa risa hermosa. Yo también la extraño. Espero que el video te haya gustado. Este episodio cuenta con una calificación de 6.6. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. ¡Dale like y suscríbete! ¡Suscríbete!